Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarles, qué placer inmenso poder compartir con ustedes estas convenciones que nos brindan oportunidades a la vida misma y además que nos permiten también hablar a otras filosofías y revisarnos interiormente, que es fundamental, es una tarea de todos los días. Hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada de honor. Se trata de la doctora Cristina Yaguno. La doctora Cristina Yaguno, bueno, yo para citarle simplemente algo sobre ella, porque es que la conozco, he recibido formación con ella, pero más que decirles a ustedes lo que siempre hacemos y que nos vamos a dejar un poco de compartir, diciendo que es abogado, abogada que hace hipnosis ericksoniana, facilitadora de respiración holotrópica, también por ser consteladora familiar egresada de la primera promoción de la familia de la science, diplomado en pedagogía sistémica, y bueno, nada más y nada menos que directora del Centro de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas, pero además, por supuesto, la precultora y creadora del derecho sistémico, porque es ella la que introduce las constelaciones familiares dentro de lo que es el campo jurídico. En lo personal, lo que les puedo decir que he podido tomar de ella mucho y sobre todo poder valorar su conexión con la energía, porque siempre hablamos de conocimiento y de sabiduría, y ella integra tanto el conocimiento y la sabiduría. Y cuando todos los integramos, ayayay, lo que viene es un estadio realmente de una conciencia anterior. Así que vamos a darle la bienvenida a la doctora, Martina Llorida. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por tu presentación. Una sola cosa quiero dejar claro. De pedagogía sistémica estuve presente en algunos módulos que dictaron las maestras de México y Angélica Olvera. Lo que sí hice fue la maestría en psicología sistémica. Y siempre me quedó este deseo de la pedagogía sistémica y en algún momento incursionaré profundamente en eso. Por ahora vamos viendo, vamos viendo qué se avecina. Qué bueno. Hoy te tenemos comunicada porque queremos hablar y que tú nos converses sobre todo sobre tu nueva obra, tu nuevo libro, en qué caja vives. Y ya vamos a entrar en el tema, en el contenido. Pero quiero advertirte que en casa de Cristina se está haciendo ahora un trabajo de remodelación, aprovechando justamente la situación mundial. Así que seguramente vamos a escuchar un taladro o un martillazo o hasta un clavo. Pero toda experiencia muy cálida cuando estamos ante una maestra de la talla de Cristina Yaguno. Así que Cristina, este tema de tu nueva obra, ¿cuántos libros son ya? Porque sé que ya tienes varias publicaciones. Este es el cuarto libro y hay dos más en preparación. Uno se llama Divorcios Amistosos y el otro se llama Las frases del no amor. Y bueno, estoy feliz con el lanzamiento de En qué caja vives. Acá lo tengo también. Salió el primero de agosto en Argentina. Y es un libro que me llevó bastante tiempo pensar. Porque, como tú sabes, la filosofía de Bert Hellinger es una filosofía para la vida. Y dentro de esa filosofía, las personas lo que conocen son las constelaciones familiares, que es lo más divulgado en el mundo sobre el trabajo de Bert Hellinger. Pero Bert Hellinger es un filósofo y ha aportado a la psicología varios conceptos que son fundamentales, como las leyes para la vida, los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, la buena y mala conciencia, que son conceptos muy cercanos, amor ciego, amor claro, por ejemplo, movimiento amoroso interrumpido. Entonces, dentro de todo ese andar de Hellinger, yo observé cuando empecé a estudiar en 2001, constelaciones, que había una relación entre lo que él proponía y el derecho. Y bueno, me llevó mucho tiempo ir internalizando esos conceptos hasta que de pronto surgió este libro. Y es un poco el trabajo que hago con jueces, abogados y personas que tienen conflictos, no necesariamente jurídicos, pero muchas veces jurídicos. Y también es un trabajo que aporta a los mediadores, a los negociadores. Entonces, me pareció que tenía que abrirlo el conocimiento a todo el público y que cada quien hiciera su propio trabajo personal y se diera cuenta en qué caja vive. Quería preguntarte, en este sentido, estuve leyendo algo del libro, todavía no he tenido la oportunidad de tenerlo en mi mano, pero ya sé que tú no vas a facilitar hoy el enlace o la información para acceder a la compra del libro, pero sí las influencias de Eric Berne, este psiquiatra estadounidense, creador del análisis transaccional y, por supuesto, del propio Bert Hellinger. ¿Qué tomas de Eric Berne y qué tomas del maestro Hellinger para este nuevo libro? Bueno, para empezar, el libro se va a empezar a vender por Amazon en unos días, así que va a estar en todos lados, se va a poder conseguir como e-book. Y la otra cuestión es Eric Berne, donde muy anteriormente a mi formación con Bert Hellinger, yo estudié análisis transaccional, y Eric Berne tiene varios libros muy interesantes que se consiguen actualmente, porque estamos hablando de un trabajo que tiene aproximadamente 70 años, y los libros se llaman, ¿qué dice usted después de decir hola? Yo estoy bien, tú estás bien, los juegos en los que participamos, y Bert Hellinger también estudió a Eric Berne dentro de la cantidad de corrientes de la psicología de las que él abrevó, hizo una integración, y lo que yo pude ver es que hay estadios dentro de nosotros, estadios que han quedado cristalizados, por no decir congelados, pero cristalizados me gusta más, donde tenemos como pautas de reacción parecidas a las que han tenido nuestros padres o nuestros abuelos en determinadas situaciones. Y también tenemos cristalizada una parte infantil que no supo desarrollarse o que no supo ser escuchada o ser mirada, y con la filosofía de Bert Hellinger yo logré hacer una integración de las dos posturas, sumado a eso, a que en las universidades, por ejemplo, no se enseña trabajo personal, no existe una materia o un diplomado de trabajo personal. Y me pareció que haciendo preguntas, como hay muchas en el libro, para provocar que la persona ingrese en su inconsciente, ingrese en su interior y pueda empezar a darse cuenta de cómo se maneja de una manera automática casi el 90% de las veces durante el día. Bueno, el libro ha tenido como un impacto en mis alumnos y también en las personas que no me conocían y de pronto atraídos por el diseño, tal vez, o el título, el diseño de la tapa, decidieron comprarlo y se llevaron la sorpresa de empezar a hacer un trabajo profundo con ellos mismos y me han enviado, bueno, e-mails contándome sus experiencias. Y la verdad es que me siento muy feliz con eso. Qué maravilla, qué maravilla, porque ese feedback de los alumnos que ya conocen tu obra, que ya vienen teniendo, que ya han tomado tanto de ti, realmente es como que un termómetro importante para, sobre todo, para mirar la aplicabilidad, lo funcional, lo útil que puede resultar este libro. Pero para el que no te conoce, mi estimada doctora Cristina Yaguno, quizás la pregunta inicial sobre esta entrevista tendría que ser, ¿cuáles son estas cajas? ¿A qué cajas te refieres? Idealmente, yo imagino que cada uno de nosotros es un placar, un ropero, un armario, como le quieran llamar en cada país, y que tiene tres compartimentos, que son compartimentos estancos, o sea, que no se comunican entre sí, y que cada uno tiene su propio contenido. Entonces, en la caja superior, que llamamos caja padre, que no es ni tu padre, ni mi padre, sino que es la figura que debería estar como marcando cuáles son los comportamientos adecuados para el sistema, y ahí englobo toda la historia del sistema. Y en esa caja está llena de pasado, por supuesto, está llena de dedos que nos marcan lo que deberíamos hacer, lo que tendríamos que hacer, que están todo el tiempo señalando lo que hacemos mal. En esa caja hay secretos, hay costumbres, hay leyes muy arcaicas, y hay leyes, y te diría que conceptos que aparentemente son nuevos, pero no lo son. Esa caja me pregunto, ¿no? Y les pregunto a todos. Es una caja mala, entre comillas, decir malo, ¿no? Porque Bergelinger usaba la palabra difícil, no usaba la palabra malo. Esa caja nos ha permitido llegar hasta donde estamos ahora. Es una caja que está llena de cosas que salieron mal y difíciles, y cosas que salieron muy bien. Ahora, como buenos hijos todos, deseamos hacer felices a nuestros padres. Por lo tanto, estamos en un amor ciego cuando estamos respetando todas las normas y todos los conceptos y las costumbres que hay en esa caja. Siempre les digo a los alumnos que si yo estuviera en esa caja diciendo sí a todo lo que mis ancestros me piden que haga, mi vida sería como el electrocardiograma de un muerto, ¿no? Sería una línea plana. No habría ningún movimiento. Y eso haría que yo no crezca. Que permanezca atada al pasado, unida al pasado y no crezca. Vuelvo a repetir, no es algo malo mirar al pasado. Lo malo es enamorarnos de él y quedarnos como petrificados repitiendo cosas que ahora, hoy en día, no son necesarias repetir. Luego está la caja niño que tampoco es tu niño ni mi niño, sino es el reservorio de todas aquellas situaciones que no pudimos resolver de niños. Por ejemplo, está lleno de pasado también, de pataletas, de rabia, de conducta pasivo-agresiva, hay muchos no, hay llanto, hay silencios para hacer sentir culpable al otro, hay miradas de hielo, hay bullying, pero también hay creatividad, hay ternura, hay deseos de explorar, hay ganas de aprender, hay aventurarse a lo nuevo. Sin embargo, lo que sobresale y nos perjudica es la primera parte de lo que expliqué. Luego hay una tercera caja que se llama caja adulto y todas estas denominaciones son en homenaje a Eric Verne. En esa caja que está prácticamente vacía estamos en el presente. Las personas no sabemos actuar desde el presente, nos manejamos siempre en el pasado, ya sea desde la caja niño o desde la caja padre. En el presente, en la caja adulto, yo tomo mis decisiones, me hago cargo si esas decisiones salen bien y si no es así, vuelvo a intentar de otra manera y me responsabilizo del resultado. también en esa caja hay creatividad, hay ternura, hay deseos, hay sueños y hay proyectos que están en ejecución. Una de las cosas interesantes que veo mucho en las consultas es ese tema de los deseos de las personas que no pueden llegar a cumplirlos porque en realidad son los sueños de sus padres, no son sus propios deseos. Cuando la persona descubre cuál es su deseo, dónde está su pasión, el resultado es el éxito. Si no, se queda a mitad del camino y no disfruta de su profesión, no disfruta de su familia, no disfruta de sus relaciones. Entonces, con ejercicios de darnos cuenta porque este libro iba a ser muchísimo más grande de lo que es en volumen porque iba a tener muchas hojas para poder escribir en él como si fuera un cuaderno de darnos cuenta. Sin embargo, bueno, por razones presupuestarias la editorial decidió solamente poner la teoría y dejar que la gente compre su cuaderno y lo maneje como prefiera. Así que esas son las diferencias. El tema es otra cuestión que me he dado cuenta en estos años. ¿Cómo se hace para estar en el presente? Porque yo quiero estar en la caja adulto y en muchos momentos del día me doy cuenta que me fui de caja, que me salí. O sea, estar en la caja adulto es un trabajo, no es un logro. Es un trabajo. Un logro sería si yo lo consigo y se acabó la historia. Bueno, no. Nosotros estamos todo el tiempo pivoteando entre las cajas y lo que sugiero es que antes de tomar una decisión, antes de hablar sin filtro, sin pensar si al otro le va a doler lo que vamos a decir, lo va a ayudar o lo va a hacer sentir peor, que nos tomemos un poco de tiempo y que reflexionemos acerca de esto. lo que yo voy a decir al otro lo afecta, lo ayuda, es neutro, no genera nada, entonces si lo hace fuerte y a mí también, entonces lo digo, si no lo dejo pasar ese pensamiento. Te contaba que me he dado cuenta de una cosa y es que cuando nosotros hacemos el ejercicio de percibir nuestra respiración, como entra y sale el aire, yo estoy pendiente de esos movimientos que hace mi cuerpo, no tengo pensamientos, ahí no hay pensamiento, me vacío de pensamiento y es un área de descanso, es un tiempo de descanso, de recuperación, de experimentar paz y yo puedo durante todo el día hacer ese ejercicio e ir sintiendo cada vez más que estoy anclada en el presente, y ese ejercicio que a veces cuesta bastante cuando iniciamos la práctica, tiene un resultado maravilloso que es que recibimos comprensiones, o sea, de pronto nuestra cabeza suelta todos los prejuicios, suelta todos los debería ser y se transforma y se conecta con el ser y esa conexión trae ideas nuevas, yo no puedo tener ideas nuevas si estoy en el pasado, en el pasado lo que hago es repetir lo que ya se hizo, aún cuando yo pienso que soy muy original y muy moderna y entonces que todo lo que hago es nuevo, no es cierto, no es cierto, solamente va a ser nuevo si yo estoy en el presente, entonces ese ejercicio también lo propongo en el libro, el ejercicio de aprender a estar presentes, estar en silencio, estar mirando nuestra respiración, cómo entra y sale el aire, yo no necesito cerrar los ojos, puedo hacer eso mientras conduzco mi auto, mientras lavo los platos, mientras planto las plantas en mi jardín nuevo, mientras estoy haciendo un mosaico, porque ahora ese es mi nuevo hobby, entonces cuando estoy en el presente aparecen posibilidades, aparecen nuevas relaciones, aparecen cosas que me hacen sentir bien, no sé si fui muy larga con la explicación. No, excelente, Cristina, yo quería acotar lo siguiente, cuando Cristina dice esa carencia que hay a nivel del trabajo personal en la educación universitaria, bueno, lo hemos dicho también tantas veces a todo nivel, y en los colegios tuviéramos conciencia sistémica, conciencia crística, inteligencia emocional y mentalidad empresarial, estaríamos quizás relacionándonos desde otro lugar definitivamente. Y quería preguntarle ahora a Cristina con este maravilloso libro ¿En qué caja vives? Déjame colocarlo por aquí porque realmente queremos adentrarnos un poquito más en este tema. A veces le decimos al hijo mayor, al primogénito, le endosamos algunas responsabilidades y unas cargas que son realmente propias de los padres, sin embargo, desde algunas acciones y también responsabilidades, a veces entonces delegamos en ellos. Y luego pasan los años y ese niño en cualquier momento resiente o tiene una herida que viene justamente de la infancia y le dice a papá es que tú me dijiste esto cuando yo era niño y yo toda la vida he procedido así y me he sentido mal. Ante este ejemplo que estoy citando, ¿cómo podemos entonces asociar este tema del adulto cuando realmente está o se cree que está en la caja adulto y realmente siempre esas heridas de la infancia van a salir? Yo recuerdo que en la época nuestra el psicólogo era como decir no, no, yo no voy al psicólogo era una creencia porque si voy es que dicen que estoy loco. Ahora lo que yo observo en los alumnos, lo que yo observo en los jóvenes no, bueno, todos los jóvenes empresarios, emprendedores todos tienen una cita toda la semana a nivel de psicología, imagínate tú lo positivo que ha resultado todo este trabajo que se viene sembrando, que esto antes no ocurría y ahora ocurre y si ustedes no lo están haciendo les invito a que lo miren y lo vivan porque entonces van a tener una posibilidad de transformar las situaciones personales. Entonces, Cristina, quisiéramos escucharte con relación a este ejemplo. Bueno, varias cosas, hay un solo lugar en todo el mundo donde hay entrenamiento en trabajo personal y ese lugar es la Universidad Multicultural CUDEC de México donde tú y yo somos egresados y yo estoy sumamente agradecida a Alfonso Malpica y Angélica Olvera porque el esfuerzo que implica que una universidad cambie de tal forma que prevalezca el trabajo emocional y luego vengan las asignaturas que hay que estudiar me parece brillante. Por eso para mí ese lugar es un, aparte de sentirlo como mi casa, es un faro en el mundo, ¿no? Porque si quiero estudiar algo así o formarme mi parte emocional desarrollarla, voy a ir a ese lugar. Bueno, la otra cuestión con los sueños de los padres. Los sueños de los padres tienen un nombre, se llama Proyecto Sentido y muchas veces los padres ese proyecto nos lo cuentan cuando somos pequeños. ¿Qué puedo decir? Siempre les conté a ustedes en las clases un episodio con mi madre, ¿no? Que mi madre insistía en que las mujeres no se debían pintar las uñas de los pies, bueno, lo voy a hacer muy breve, y un día ni debía mostrar las uñas de los pies usando zapatos abiertos, y un día yo decido hacer eso, me compro unas sandalias muy hermosas, me pinto las uñas de los pies, y me avisan por teléfono que mi madre está internada, y entonces yo me subo un taxi, voy al sanatorio, y me miro a los pies y digo, justo hoy me voy a encontrar con mi madre que tiene este concepto de que las mujeres no debemos hacer esto, bueno, los hombres mucho menos, pero, ¿qué va a pasar ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y yo digo, bueno, no importa, no hago tiempo de ir a mi casa, cambiarme, mi madre está en terapia intensiva, así que a mí se va a dar cuenta de mis cruces, y cuando entro a la terapia intensiva, mi madre en cada costada, con suero, con oxígeno, tenía los ojos cerrados, y yo entro muy suavemente, muy despacito para acercarme a ella, se saca la máscara de oxígeno, me mira y me dice qué lindas te quedan las sandalias, y a mí me sorprendió profundamente porque le dije, pero mamá, vos siempre dijiste que eso era, que no debía ser, que las mujeres no teníamos que hacer eso, y me dijo, corre mis sábanas, entonces yo corro sus sábanas donde están sus pies y veo que tienen las uñas pintadas, y ahí me di cuenta, ya era grande, tendría casi 40 años, que había un montón de cuestiones que yo creía que no se debían hacer o que estaban mal para mi madre, y yo me abstenía de hacerlas, y sin embargo ella sí las hacía, había cambiado, mi madre había cambiado, y yo no me había dado cuenta. Cuando vine a su casa a buscar la ropa para llevarle al sanatorio y que se cambiara y que cuando le dieran el acta viniera a casa, me di cuenta que tenía muchísimas sandalias, o sea, cuando yo miraba a mi madre, la miraba hasta los tobillos, había como un tabú de no mirar sus dedos, ¿no? Y esto yo lo puedo llevar a las profesiones, por ejemplo. ¿Cuántas personas estudian medicina? Es una carrera que requiere un esfuerzo muy grande, una inversión de tiempo y de dinero enorme, de energía mucho más, y cuando son médicos me dicen a mí me hubiera gustado ser carpintero, y tienen como hobby la carpintería, y como carpinteros son brillantes, excelentes, y como médicos son mediocres. Entonces, ¿quién elige por mí? Obviamente que primero mis padres tienen un sueño para mí, para cada uno de nosotros, y nosotros lo que tenemos que hacer es revisar si ese sueño también es el nuestro, porque la mayoría de las veces vamos a encontrarnos con que no, el sueño de nuestros padres no es nuestro sueño, ¿y qué tenemos que hacer ahí? Bueno, tenemos que dejarnos llevar por la mala conciencia, que significa traer lo nuevo hacia el sistema. Si yo tengo buena conciencia, voy a estar respetando todo lo que me dicen que haga. Si tengo mala conciencia, seguramente voy a traer algo nuevo al sistema, algo que viene por primera vez. Tal vez en una familia está mal visto que alguien se divorcie, y se suele decir en esta familia las mujeres aguantamos o nos morimos. O sea, son dos posibilidades. Y sin embargo viene alguien y dice, no, yo me divorcio y es la primera vez que alguien se va a divorciar en esa familia. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona ahora? Porque va a sentir que tal vez sea excluida por haber tomado una decisión tan dura, tan difícil y que la familia no la acepte. Sin embargo, cuando la familia la acepta porque ella hace algo para que la miren con amor, como diría Hellinger, eso nuevo que trae, que se llamaba mala conciencia inicialmente, ahora se transforma en buena. Y en ese sistema, ahora, cuando alguien no ama a su pareja, puede divorciarse sin sentir culpa. Con respecto a eso, Hellinger siempre decía que la culpa es un sentimiento barato, ¿no? Significa, bueno, yo estoy haciendo algo diferente, estoy trayendo algo nuevo y si siento culpa es porque todavía no estoy convencida de que eso es como yo necesito que sea. Me arriesgo, me animo y en la caja adulto no existe la culpa. En la caja adulto existe hacerse cargo, hacerse responsable. Entonces, tenemos mucho para reflexionar con esta pregunta que nos hiciste acerca de los sueños de los padres. ¿Y cómo puedo hacer para que mi sueño prospere, para que yo me haga de ese sueño un proyecto y de ese proyecto un éxito? Tengo que ser agradecida, agradecida con mis padres en primer lugar y agradecida con los sueños que estuvieron para mí. Y tomar lo que necesito, tomar lo que me haga falta de esas ideas y seguir avanzando hacia la vida con mis ideas, con mi pasión, con mis deseos, con mis proyectos. Y ahí todo va a funcionar bien. Amigos de la Hellinger Radio, estamos con Cristina Yaguno. Cristina Yaguno, creadora, precursora del derecho sistémico y hoy a propósito del lanzamiento de su nuevo libro ¿En qué caja vives? Y qué interesante todo lo que nos está compartiendo Cristina. Y se me ocurre entonces preguntarte con relación a a este adulto o a este niño o a este padre que están allí reflejados pues en el contenido de tu libro ¿Qué pasaría entonces con el lector? ¿Qué va a encontrar el lector con relación a diferentes áreas? Porque ya tú nos acabas de comentar de que muchas veces los sueños de los padres los transferimos a los hijos pero eso es como que algo directo como una orden porque ellos no lo no lo eligieron sino que eso fue lo que tomaron de su papá o de su mamá pero a veces esto ocurre también con los dones destrezas habilidades y a veces creemos nosotros que estamos tomando una decisión en el área de pareja en el área laboral en el área de la salud y resulta que esa decisión ya viene como que determinada por esos pensamientos o creencias del clan o del entorno entonces a caras del lector cuando esté ya con el libro ¿En qué caja vives? ¿De qué podría darse cuenta en estas áreas doctora? Para empezar yo siento que hay conceptos de la psicología que deben ser compartidos y puestos en un lenguaje entendible para todas las personas tenemos como profesionales un compromiso y es hacer fácil lo difícil yo no tengo que guardar mis conocimientos tengo que hacer que otras personas se beneficien de esos conocimientos para empezar el tema de lo que van a recibir los lectores bueno es un trabajo personal que van a hacer donde van a comprender por qué funcionan como funcionan mucha gente vive en la caja padre mucha gente fíjense qué interesante porque una de las cosas que se ve en el libro es por qué se inicia un conflicto y un conflicto empieza muchísimo antes de que se vea empieza precisamente por las lealtades que tenemos a nuestro sistema familiar entonces yo me encuentro con alguien que también está en la caja padre y tenemos obviamente un choque que más que un choque de planeta ¿no? son el choque de dos lealtades de dos sistemas que tienen miles de años de desarrollo entonces ¿qué pasa cuando yo quiero que prevalezca mi visión sobre la visión de la otra persona? surge el deseo de aniquilarlo de hacerlo desaparecer de la faz de la tierra directamente porque piensa diferente y si yo llevo eso a la mirada de la pareja puedo entender por qué muchas parejas ante la primera crisis se separan y también puede pasar que alguien está en la caja padre y la otra persona reacciona desde la caja niño entonces empiezan por un lado los reclamos las acusaciones los pedidos de de rendición de cuentas digamos emocionales y del otro lado hay mirada gérida hay oposicionismo hay conducta pasivo-agresiva hay un hablar sin filtro o a lo mejor hay un silencio mortal entonces cada vez que alguien habla desde la caja padre hay mucha gente que responde desde la caja niño si nosotros prestamos atención a esos contenidos de las cajas y a las conductas que generan nos vamos a dar cuenta que en todas las relaciones humanas existe ese tipo de comportamiento es universal miramos a la pareja y nos damos cuenta quién está en la caja padre y quién está en la caja niño y el esfuerzo terapéutico consiste primero en que la pareja prevalezca por sobre todas las cosas que puedan atravesar juntos las crisis y que se salgan de esas dos cajas que están tan polares una en un extremo y la otra en el otro y encuentren el punto medio que sería estar en la caja adulto una persona puede estar biológicamente en sus 60 años cronológicamente en sus 60 años pero emocionalmente tiene 5 entonces está en nosotros primero hacer una auto evaluación para darnos cuenta dónde estamos qué es lo que priorizamos qué es lo que vemos qué es lo que elegimos qué es lo que anhelamos y entonces ahí vamos a comprender dónde está la otra persona si yo estoy siempre haciendo la plancha y respondiendo de la misma forma ante las mismas cuestiones no va a haber ningún cambio el cambio va a ser cuando yo haga algo diferente ahora imagínense en un mismo país y en mi país por ejemplo en Argentina a este tema de la confrontación entre dos que piensan diferente se le llama grieta ya no es una grieta es un abismo lo que hay y es cada vez más difícil hacer un puente para pasar al otro lado Marta Salvat que trabaja con el curso de milagros tiene una frase que dice yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo es una frase profunda es una frase valiente yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo y cómo hago para ponerme en el lugar del otro bueno la filosofía de Bergelinger ayuda muchísimo a través de una constelación a ponerse en el lugar del otro y entonces ahí se abren otras posibilidades se abren otras comprensiones y se tiende un puente hacia la solución porque si no lo único que estoy mirando es el conflicto pero no veo la solución problemas entre países bueno también Argentina en este momento está teniendo problemas de límites con Chile nuevamente problemas vamos a encontrar siempre el tema es yo quiero tener razón o sentir paz experimentar paz si yo quiero tener razón voy a seguir peleando entre la caja padre y niño porque los países también se comportan así si yo quiero experimentar paz tengo que crecer crecer emocionalmente trabajar mis puntos ciegos aprender a decir gracias y aprender sobre todo decir lo siento entonces desde ahí puedo construir a favor de la paz si no sigo en el conflicto quería preguntarte Cristina con relación a este último comentario que nos haces de la paz sobre el concepto de la paz surge una ola una información en las redes se viraliza y entonces hay un tema de la semana o un tema diario vamos a decir la noticia del día o el comentario del día lo que todos comentan hay que ponerse una tercera dosis una cuarta hay un grupo de personas que va a decir sí otro grupo al contrario va a decir no pero esta polarización lo que yo he observado es que se da casi como un 70% con estas tendencias la del sí la del no y luego viene otro porcentaje restante que puede tener un millón de opiniones diferentes ¿verdad? y mi pregunta es ¿cómo se puede construir realmente la paz cuando siempre en todo hay una polarización como tú lo acabas de señalar en Argentina en otros países Venezuela igualmente que yo soy de Venezuela está esa polarización y eso no permite nunca lógicamente llegar a una negociación a un acuerdo o a una resolución primero por la fuerza que ejercen estas polarizaciones y luego por el otro millón de opiniones que hay ocupando un 30% pero que no permiten nunca un acuerdo en general ¿qué nos puedes comentar al respecto? Creo que te estabas refiriendo al tema vacunas al principio de tu pregunta por ejemplo dando un ejemplo sí como un ejemplo creo que ese tema bueno para empezar yo me siento muy bendecida de haber nacido en esta época muy bendecida porque puedo tener muchos intereses puedo seguir creciendo cada día tener proyectos nuevos cada día cuando yo veo fotos de mi abuela que murió a los 60 años y la veo como una señora muy mayor con su pelito arreglado dedicándose a los nietos que íbamos a visitarla a su marido yo la veía como una señora muy grande y resulta que yo voy a cumplir 67 y me siento como de 40 con todas esas fuerzas y esas ganas siento que hemos avanzado mucho como humanidad en estos tiempos con respecto al tema vacunas específicamente lo que creo que causó esta polarización es que todavía los estudios sobre las vacunas no estaban concluidos estaban en etapas de investigación y las personas muchas se sintieron como conejillos de indias siendo parte de un experimento a ver si funcionaba o no determinada vacuna de determinada marca de determinado país ahora cuando se concluyen los estudios de las etapas para el lanzamiento de las vacunas con el menor riesgo posible para la humanidad seguramente todos los países van a unir su criterio y van a aceptar a las personas que vienen de diferentes lugares con sus certificados de vacuna yo no me imagino porque nací en la época de la polio de la poliomielitis en Argentina no me imagino un niño sin vacuna para la polio no me puedo imaginar y eso es aceptado sin embargo todavía subsisten papás que no vacunan a sus hijos contra el sarampión por ejemplo ahora ellos sí están vacunados a sus hijos no los quieren vacunar la pregunta es ¿quién es el débil ahí? ¿quién es el que más necesita de los cuidados ahí? porque yo como adulta puedo tomar las decisiones que quiera sobre mí lo que no puedo hacer es perjudicar a otro con mis decisiones entonces bueno hay todo un movimiento pro y anti y esto también tiene que ver con la comunicación yo creo que lo que hay que hacer es leer informarse documentarse y sacar conclusiones y cada persona luego verá qué es lo que hace y cómo asume esas consecuencias de su decisión no estaba leciendo hoy en los diarios que no se va a poder entrar a Estados Unidos hasta el 2023 porque no están en revisión todos los permisos y todas las las habilitaciones que da el gobierno americano para para entrar a Estados Unidos a los extranjeros y en Argentina todavía estamos con todas las fronteras cerradas prácticamente con muy pocos vuelos que vienen a Argentina trayendo extranjeros que solamente está permitido que ingresen si vienen por razones laborales hay muchísimos argentinos que quedaron varados fuera de Argentina que todavía no pueden regresar y algunas personas hace casi un año que están afuera entonces creo que la información el conocimiento la negociación adecuada por el canal adecuado es lo que lleva a las soluciones no no podemos quedarnos atados aún no tenemos que encontrar la forma de ver cómo lograr lo que necesitamos hacer no me acuerdo cuál era la otra parte de tu pregunta refrescámela Juan Carlos es que como un ejemplo te cité esto porque puede ser cualquier otra noticia la novedad del día tiende a generar una polarización que yo he observado que más o menos ocupa un 70% entre los que sí y los que no los que dicen sí y los que dicen no ¿sabes qué? perdón en Argentina hay otra cuestión también hace poco se discutió sobre el aborto aborto sí aborto no pañuelo verde los que estaban a favor pañuelo celeste los que estaban en contra he discutido yo con médicas que me dicen que no hay vida en las células unidas de un óvulo y un espermatozoide yo digo que a partir de ese momento cuando un óvulo y un espermatozoide se unen hay vida y esa vida se llama niño por nacer y tiene derechos y entonces las médicas me dicen no eso no es una persona por supuesto que no es una persona se llama niño por nacer persona es alguien que nace y respira por sí mismo eso es persona para el código civil de Argentina entonces ahí también encontramos con que hay un debate muy interesante acerca de este tema pero también se presentan situaciones gravísimas por ejemplo una niña de 10 años que fue embarazada por alguien de su familia es obligada a dar a luz cómo puede tener una niña de 10 años la facultad para discernir si eso está bien está mal qué tiene que hacer últimamente se están dando muchos fallos también en Argentina donde hablan en las sentencias a los niños que tienen que ver con el proceso judicial por ejemplo un niño se presenta a la justicia y dice que como su padre nunca lo visitó nunca cumplió con sus deberes de padre y vive desde hace 8 años con el padrastro que sería el concubino de su mamá quiere quitarse el apellido del padre biológico y ponerse el apellido del concubino de su mamá entonces se presentan situaciones como esa donde la justicia de pronto hace lugar a eso y como va a resultar la vida ese joven negando a su padre biológico si lo que el padre hizo fue darle la vida y eso es un bien preciosísimo que no tiene valor como le voy a poner valor a la vida y quitarle el apellido para ponerle el apellido de la pareja de la madre con quien ni siquiera está casada me parece una aberración jurídica entonces dentro del derecho estamos todo el tiempo viendo sentencias que involucran a niños donde los adultos toman decisiones para ellos que van a durar toda la vida y los van a perjudicar toda la vida porque lo que tendría que hacer el juzgado es citar al padre biológico mirar si hay posibilidades de reconciliación entre ese niño y su papá y después ver de qué manera el padre se hace más presente pero eso no pasó eso no pasó entonces seguimos como yo creo que los cambios tienen que venir y fíjate qué interesante en Argentina hace desde el 2001 que yo trabajo con este tema de la filosofía de Bergellinger aplicada al campo político y son abogados básicamente y mediadores los que se han interesado en el tema y los que vienen a mis cursos yo doy clases por Zoom entonces vienen a mis cursos en Brasil como existe una normativa constitucional que dice que los jueces están obligados a adoptar todas las medidas de resolución pacífica de conflictos como complementarias a sus tareas los jueces son los que han estudiado derecho sistémico y después han venido abogados y por supuesto fiscales hay muchos fue al revés que en Argentina y en Brasil este tema es un boom hay muchísima gente por supuesto estamos hablando de un país de 400 millones de habitantes contra uno que tiene 40 pero el punto es yo siento que en Argentina es remado en dulce de leche como decimos nosotros aquí no en agua ha sido un esfuerzo tremendo y en Brasil la cosa ha despegado pero generosamente ahora hace poco tuvimos las terceras jornadas nacionales de derecho sistémico y las segundas internacionales y vinieron dos juezas de Brasil con dos ponencias excelentes que te las voy a hacer llegar pero también empezó a abrirse el espectro cosa que me pone muy feliz por ejemplo parto cuidado de la madre del bebé en los partos que son por cesárea innecesaria los derechos de la madre del bebé hay un trabajo de un grupo de España de Barcelona en las cárceles con hombres acusados de abuso el trabajo en las escuelas con los maestros y los alumnos en el área de la adopción en el área de la pareja o sea hemos visto por ejemplo el desgaste por empatía que tienen los jueces y los abogados en el ejercicio profesional cómo debe comportarse un abogado sistémico o sea se ha abierto de tal manera el abanico de posibilidades con esto que yo estoy maravillada y sumamente agradecida porque lo que quiere un maestro es que sus alumnos lo superen y yo estoy viendo con alegría que hay muchísimos alumnos que están haciendo cosas muy originales una de las alumnas trabaja con pueblos indígenas entonces de qué manera no me quiero quedar sin batería en mi celular de qué manera yo aporto de qué manera se hace el aporte y es inmenso voy a ver cómo enchufo esto me das un segundo claro que sí sí enseguida no te preocupes bueno aprovechamos para identificar la Gémini Radio hoy con esta entrevista con la doctora Cristina Yaguno además de ser precultora y creadora del derecho sistémico esta autora de varios libros y ahora presenta este libro en qué cajas vives en qué cajas vives y estamos bueno aquí realmente emocionados disfrutando también pues de esta entrevista familiar cuando tocamos estos temas es como irnos al al cómo somos y no al imaginario no al proyecto quizás no a a eso que nosotros decimos el anhelo oye tengo como que nos casamos y seremos felices para siempre y luego cuando entras en la relación de matrimonio te das cuenta que eso no es tan así como tú lo habías conseguido igualmente las relaciones con una suegra con un cuñado con familia política con la suegra voy a conseguir y voy a acceder a un grande cariño un nuevo y cómo vienen los conflictos entonces qué interesante poder a través de este medio y de estas conversaciones entrar en nosotros mismos en nuestras historias familiares en estas conversaciones que nos van a permitir conocer del conocimiento del sistema familiar fíjate que tengo aquí una una pregunta a propósito del comentario de cristina dice soy de nicaragua mi hijo quiere jugar fútbol pero tiene que irse al ecuador y tendría que cambiarse el apellido entonces soy de nicaragua aquí pongo la pregunta de nuevo mi hijo quiere cambiarse el apellido para jugar fútbol y yo le pregunto a cristina y a uno ya si esta acción no viene derivada de un tribunal de manera no sé incipiente o o si no hay una exclusión por parte de uno de los padres sino más bien es un acuerdo de los padres para beneficiar y apoyar esa esa necesidad que más que necesidad es el don del hijo a él le gusta jugar fútbol es lo que quiere hacer él no quiere estudiar ni ingeniería ni derecho ni psicología sino él quiere jugar fútbol desde un ritual por llamarlo así desde un consenso sistémico entre los padres se puede facilitar esa posibilidad cristina que nos puede decir y yo me pregunto por qué se tienen que cambiar el apellido la verdad que eso no está aquí pero me imagino que son normativas internas de cada uno de los países o de las federaciones de clubes no sé lo que puede ser que ocurra es que él lleva el apellido de su madre y le piden que lleve el apellido del padre pero en realidad no conozco el caso completo la pregunta no dice pero en Argentina por ejemplo actualmente se puede llevar el apellido del padre o el de la madre o el de ambos en cualquier orden y hay bastantes problemas porque cuando yo viajo a países donde llevan el apellido del padre primero o de la madre primero y yo tengo un solo apellido me dicen pero entonces ¿dónde está tu padre? bueno ese es el apellido de mi padre en Argentina cuando yo nací se podía tener el apellido del padre primero de la madre luego o solo el del padre entonces habría que ver por qué el club le pide eso qué es lo que está ocurriendo cuál es la normativa a lo mejor no hay coincidencia entre el pasaporte y la parte de nacimiento no sabemos pero estaría bueno saber un poco más pero aún así Cristina si ambos se ponen de acuerdo los padres y se hace desde esa conciencia sistémica de no exclusión sino como un acuerdo para complacer al hijo ¿qué opinas? ¿puedes ser procedente? creo que incluso hasta hay muchos artistas que se cambian el nombre que tienen un nombre de fantasía digamos ¿no? y que cuando pasan los años nos damos cuenta cuando estudiamos acerca de ellos que no se llaman así que tienen otro nombre ¿sabes? que me creo que me estoy por quedar sin batería y es una cosa que no entiendo que pasa bueno pero no te preocupes que de todas maneras ya estamos finalizando la entrevista lo que quería aprovechar ahora en este último minuto Cristina es ¿qué te parece si tenemos algunas reuniones por esta misma vía para que vayamos también como que desmenuzando ese gran contenido de ¿en qué caja vives? así como que para dar algunas pinceladas en varias oportunidades con cada uno pues de estos temas tan interesantes que tú nos estás ofreciendo en esta nueva hora en tus libros por supuesto sabes que estoy agradecida con la invitación y estoy segura que que va a estar bueno seguir de tu mano mostrando esto porque tienes muchas personas que te siguen y que ven tu trabajo y estoy sumamente encantada con la invitación así que digo que sí obviamente gracias gracias maestra bella un abrazo mi respeto y mi gratitud le pedimos a la doctora Cristina Chaguno tu mensaje final para la audiencia en este instante por favor el mensaje el mensaje final sería que quiero para mí tener razón o experimentar paz y un mensaje para los abogados en el corazón de los abogados descansa y se recrea la paz un gran abrazo a cada uno gracias Juan Carlos gracias gracias con la maestra